Ah, sí, 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 a mí me pasa a veces eso. Me voy a dormir, te digo, no tengo ganas de reiniciar todo, me voy a dormir. Ahí también me pasa a veces. Bueno, éxitos. Pero a veces cuando no lo deja, bueno, se puede demorar cinco minutos. Che, ¿alguno se le vio recibiendo datos? Sí, a mí se me quedó ahí y... Me estoy volviendo a conectar, a ver. Yo no sabía de ver eso, pero sí, ahí. Ahí volvió a salir recibiendo datos, vamos a ver si ahora sí responde o qué. Ahora como que sí. Sí, 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 mal, pero mal, mal, mal. Súper bien. Check 40. Check. Ah, sí. Checkando la 40. Y checkando la 80. Check 80, check 80. User joined your channel. No, yo no la configuro, menos ahora que tengo esta internet, por la última vez creo que me colgamos aquí. Pero puede haber sido eso o puede haber sido rush, no sé. Es una casualidad, pero ahora la configuro solo cuando la necesite. Check. Voy, check. Check, check. Check, check. Bueno. Bueno, a ver quién es el voluntario para caer inconsciente. ¿Cómo así? ¿Por qué? Dame, dame, dame. Dale. ¿Vos? Sí, sí. No sé, me da, no sé, ¿qué tirarte a vos? ¡Uy, Dios mío! ¿Qué fue eso? Un inconsciente ahí. Tenemos un inconsciente ahí. No, uno muerto. Leo, what the fuck? Quería hacer una prueba. User left your channel. No, pero me lo pudimos ver por un segundo, no más. Y tiene un gorro con la calavera en ishi. Y para arrematar daño a la camioneta. Joder. User joined your channel. User joined your channel. Bueno, todo es arreglable, salvo que murió. Salvo que me acribillaron hasta muerte. Entró el E, te puso dos tiros en la cabeza. Justo cuando tenías el indicador en sí. Bueno, ya lo vieron el indicador. Ese indicador, ¿qué indica? Que estáis conscientes. Que hay alguien inconsciente. Así ya no abandonamos a nadie. Bueno, excepto cuando no es... En Manhattan, Takistán. En Manhattan, ¿verdad? En Manhattan, Takistán. Joder. Ese es manja. ¿Manja? Hoy me llevo a esta. Voy a recuperar el cargador que perdí en él. Ese uniforme está... Qué bueno. Juntos uniformes. Sí, pero hay que decidirse. El único problema que tenemos es que hay que decidirse. O se va con ese, o se va con este. Porque no mezclan bien. Sí, sí. Porque estábamos con este. Es una lástima. O si quieren, vamos con el otro. No se ve la camiseta. Es de los Mifes. Hay uno de Slayer, creo. Yo creo que tengo una gorra, por lo que dijo el Ler de los Mifes. Sí, traes la gorra de los Mifes. Así es. Lástima que no sé qué son. Y trae la camiseta. Grupo de fan rock, antiguo de los 70. Listo, y me llevo a esta. Qué raro que no lo conozca. Del tiempo Ramones. Sí, exacto. 75, 74. Vamos a hacer tiro de precisión con esta arma. Vamos a hacer tiro de precisión con esta arma. Ojo, Leo, que los Mifes es a partir del 77. Y fueron populares en los mediados, finales de los 80. Ah, me faltaron un par de... De hecho, tienen buenas canciones de los 90, inclusive. Sí, bueno, a mí yo los vi en el 2000 por primera vez, cuando tenía 13 años. Ya. Los vi con... Pero con el segundo vocalista. Ya. Sí. Bueno, ¿y Demi no volvió directamente? Se le colgó el arma y dijo que... Ajá, no volvió. Ah, no estoy en el caso. No, se lo debe haber dicho a usted. No. Voy a ir pasando muy bien. Nunca me había dado que no tienen distintas patentes los vehículos. Obvio. Es un parche de biso eso. Nunca lo había prestado. A eso se dedican los tipos. ¿Vos sabés qué? Eso me hubiera venido genial cuando yo hacía un modo de juego que era Patrol Operations. Y siempre quise tener que buscar el auto por la patente. Y nunca lo pude hacer. Vamos primero a la Extraction, ¿no? Sí, yo diría que vayamos antes que salgamos todos disfrazados. ¿Hay algún lugar donde puedan haber... Lanchas o algo por el estilo, pero ahí lo hay informantes. Eh, sí, claro, pero no sé dónde. Pará. ¿Pero está aquí, no? Déjame pensar. No, no creo. ¿Ahí? No creo, porque la extracción de este es por helicóptero. Yo tengo entendido. Sí, es por helicóptero la extracción de este. Ya, pero para ir por el informante no habrá forma de... Eh, no tengo idea. Nos tocaría dar tremenda vuelta por carretera. No la jugamos nunca. No tengo idea. Yo creo que deberíamos ir a ese puerto. ¿Puedo poner? Y ahora... Me aseguro de que volamos. Lo que pasa es que... Bueno. No pasa nada, hombre. Pero el peor de los casos nos devolvemos y damos la vuelta en carretera. Por agua es como ir por aire. Le saltamos la mitad. Le saltamos la misión. No, pero nada más atravesar el... O tal vez no. Tal vez nos caen a tirar igual. No me acuerdo. Creo que sí. Vamos a intentarlo. Sí, acuérdate que nos tiran por todos lados. Sí, creo que sí. Otras las van a tirar después. Somos pocos. Eh, momento. Este se supone... Sí. Este se supone que es el perfil de mangon porque tengo tantos explosivos. Morri, ¿tú puedes entrar a... Entrar a... O sea, a... ¿Seus? No puedo seleccionar las cosas que estoy poniendo. Y quedó una arriba de la nada. No me las está asignando. O sea, las está dando alguien más. Lo único que se me ocurre es Windows 10. No tengo otra explicación para eso. No, porque desde... O sea, pero yo ya tengo Windows 10. ¿Qué querés hacer? ¿Quitar de esas cosas ahí? ¿Y poner unas lanchas? Sí, todas. O sea, si quieres la negra, déjala. Bueno, ya no. Ahora la pongo yo. Mirá que las otras tienen un calado demasiado... Profundo. Solo estos botes van a poder funcionar. Ya. O sea, también puede funcionar... Ah, no. Y acuérdate de apuntarlos que no tengan que maniobrar. Ya, ya. Eso, gracias. Porque por alguna puñetera razón... No me los deja como mover. O sea, como me los quita. Está radísimo. No, yo voy a reiniciar la... ¿La qué? Voy a reiniciar mi máquina... Ah, ok. Que voy a entrar los 11 de base. Porque... Sí, seguro que eso te va a arreglar el problema. Sí. Porque ya... Si ya reiniciaste todo. Ya reiniciaste todo. No, 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 no. No lo hice de base. Lo hice con actualización. Ah, pero yo ni en pido actualizo una máquina. Ya sé, pero si lo hice de base o nada. Bueno, en realidad tener Windows 10 es tener una robin realista todo el tiempo. Tener una actualización de otro sistema operativo encima. Ahí sí. Motherfucking Microsoft. Pero no podemos vivir sin él. Pero el HUD está re bonito. Es eso o Linux. Y por el momento Linux todavía no. Ya casi. Mis críticas a Microsoft no son... En comparación contraste con Linux. Son críticas a Microsoft. Sí, de ahí. No pueden haber hecho semejante desaforrancha. ¿Qué? ¿No? Sujera el sistema operativo. Eso fue bueno. Pero como estoy medio dormido, medio que me la que asume la pierna. Muy bien. Ah, quiero poner una cosa. Otra cosa. What? Explota. No. A la mierda. ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? Estás criado. Me subió al vehículo. Estoy teleportado dentro de ahí. Morre el secuestrador. Creo que se... ¿Qué pasó? ¿Están usando el arsenal? Ah, sí. Usando el arsenal. ¿Salgo? Me siento violado. Me estaba subiendo al otro y aparecía acá. Mamá. Ahora sí vamos a resultar dañados. A ver. A ver. ¿Qué pasó? La última vez que lo probé en Sarani, en la primera de... Que aterrizamos la isla Estaba el plano totalmente inclinado, ¿se acuerdan? Sí Y Gobbios, no me acuerdo qué pasó con Gobbios Y lo teletransporté a mi posición Lo siguiente que vi fue que me hice Pelota y que salí disparado 300 metros al mar Cosa que estoy seguro que por el plano inclinado Sigue pasando, pero al menos no me voy a lastimar Lo voy a ver ¿Nos vamos entonces? Ok Lo activo Eren, creo que ese vehículo ¿Tú estás en el Víctor 3? ¿Firma? Creo que ese vehículo tiene una llanta punchada Negativo, negativo Ok, copy Negativo, negativo, pero yo me he dejado en atrás Mamá, voy a morir Lo limito a 64 No, voy a 116 Así que no hay ningún problema Ya nos alcanzó y lo veo en el Android No vayan a frenar, por favor No vayan a frenar de la nada Viene la curva a cerrar a la izquierda Copiado La advertí, me la comí, soy un genio Ah, pero quisieron ir con el señor Manu, ¿verdad? Yo voy solito para comerme a la tropa solito No, me la apaga, vos solo Ah, yo también y no me quejo Porque usted es un goloso No se reprime Este habla y se choca los árboles No sé, digo, que apretan 72 tiglas para afuera No es muy malo A que el siguiente le agazo a alguien, se le come a alguien No sé, nada, lo siento Pero Si puse un camino, ¿eh? Porque estamos buscando traviesas Pues eso es lo que marca el azul Pues no estamos exactamente en el camino Bueno, es un sendero, pero Ni sendero ni leches No llama para nada la atención ¿El Extraction Guy es un guardabosques? Tal cual Un cazador Claro Gracias por ver elνο ¡Gracias! 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 Uff, está un poquito lejos Copi, ya está la posición 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 Camión de tropas, camión de tropas Parece civil Ah, negativo, no civil Hey ¿Qué pasó? Fue muy raro, pensé que matamos una nuestra Apareció el marcador de inconsciente Antes de que muriese el tipo Bueno, para eso estoy haciendo un beta testing Claro Parece que entonces los enemigos también entran Como no entran en conciencia, desaparece rápidamente Exacto, es Lace Estamos descubriendo los secretos de Lace Giro cerrado a la derecha Acabo de hacer un drifteo Que te cagas Y ahora me fui a los árboles Virolat y drift Me cale una arena ¿Qué? ¿Hay freno de mano? Creo que sí El espacio, creo Es que es necesario para driftear, si no, no se puede Rápido y curioso, reto Virolat Tan cual Ah, si iré por donde no era, sigan derecho Todo bien Todo bien, todo bien No se comieron, ¿no? No, casi me como tu vehículo Estos están comiendo entre ellos, vámonos a la mierda Se diga hace rato que ahí viene, sonando raro esto Que bien están los caminos de Virolat y coño ¿Era nuestra base anterior? Era nuestra base de ahora también Oye, man Desde aquí veo tu camioneta como si tuvieras las llantas delanteras jodidas Las tiene Ok, copy Como es mi llanta delantera Le bajamos el perfil de la parte delantera a nosotros Lowrider, ¿qué? Lo tengo al piso, pa Disculpa la cena Pero casi me la pego Tengo que hacer eso No, está bueno, se ha adelantado Eso me pasa por no defender la posición No, es que casi me la pego Dile que hay conductores ofensivos y defensivos Ya sabe, va a aparecer ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo! ¿Dónde pones el rifle que va atrás tuyo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es mi imaginación, con mi línea me estaba llevando a conducir Yo me siento vulnerable porque vamos a 10 km por hora 28 para hacer sentidos Tráfico a la derecha, por la carretera obviamente Sí, sí No, no sé El camino era civil, los de dentro Claro ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja! ¡Caigamos! Por aquí no se puede Ahí la... ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Te jodieron! ¡No! ¡Jajaja! 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 Una cosa divertís y otra cosa divertís Ok Estamos todos curados porque fue una pelota de zarza con el chico El bote del agua Mientras flote es salvable No floto No, soy sin cargo Atentos que pueden descargarse el capo a descargarse Se sigue yendo al fondo ¡Jajaja! ¡No te digas! ¡Está desinclado! No, no, ya no hay más espacio ¿Ya no? En especial si tenemos en cuenta que eso no es algo inflable solo Sino que también tiene corcho Pero la verdad es que hay un, está muy bajo No está en esto ya no Ah, mira Bueno, un helito Está en esto Que caro vamos a la sorprendente velocidad de 28 kilómetros por hora vamos a la sorprendente velocidad de 28 kilómetros por hora vamos a la sorprendente velocidad de 28 kilómetros por hora vamos a la sorprendente velocidad de 28 kilómetros por hora vamos a la sorprendente velocidad de 28 kilómetros por hora vamos a la sorprendente velocidad de 28 kilómetros por hora vamos a la sorprendente velocidad de 28 kilómetros por hora negativo hay que cambiar esto es para el resto del viaje a Cuba me bajé y quedé arriba del motor manu le pasó lo mismo van a mojarme las patitas me bajé y quedé arriba del motor me bajé y quedé arriba del motor o sea, no me acuerdo en lugar de sentarse en ese vehículo o sea, regresó a otro manténganlo en aguas profundas son las aguas celestes en el andro si no van a salir volando nada más que eso ¿te acordás esa vez en Tanoa, Manu? a ver un poco, estoy un poco perdido dame un segundo no, no, no no, no, no no, no no, no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, tenemos una escuela de la... ¿Vamos? ¿Vamos a ver? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Speedboat Simulator 2021 Exacto Y otros ¿Vamos? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Qué sale mi Sonic Cracker? ¡Suscríbete! Bueno, ¡vámonos gente! Boludo, ¿vieron eso? ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 Casi me muero del susto que me abrió la puerta al lado mía Y era una víbora Y se fue el piso arriba encima Tiene un chaleco de explosivos Vamos gente, movimiento, si no nos va a comer la guía Oh, la víbora Ojo, hold, está muy abierto, chequen que no hayan patrullas Poder libre, crucemos Aquí Me voy a quedar en esta línea de la esquina El grupito hay que ir a avanzar, avanzo No le voy a quedar en esta línea de la esquina Muy buen color En esta línea de la esquina No le voy a poner en esta línea de la esquina Se van Ah, somos los únicos y nos quedamos Leo abandonó Ok La mala es que tenemos que ir de un lado al otro De esquinas a esquinas Wow Ah, caramba Totalmente Qué bárbaro Bueno Bueno, sargento, usted nos dice Regresamos a los vehículos, nos vamos en bote ¿Qué hacemos? Hay uno que se llama sargento Esa es la ruta Por bote La más rápida La otra es Agarrar los helicópteros También podemos ir por los helicópteros y luego ir a matar Es un riesgo porque tal vez no salgamos de aquí Pero De última vez fue escapamos en bote Llegamos a Cuba Mira, mientras no terminamos en tren, todo está bien Yo creo que es la misma distancia Vamos por los helicópteros Vamos por los helicópteros Es suficientemente loco el plan para que funcione Ok, dale Tengo un poquito más cerca el helicóptero Podemos poner un LZ como por aquí Acá hay casas por lo menos Ahí está el LZ al loco Seguro tiene enemigo Listo Bueno pues Che, no veo marca LZ al loco Sí, sí, arriba Ah, pero vos ahí ya estás confiando que vamos a agarrar los helicópteros Claro Por supuesto Pero mira, acá tenemos un muestreo Aquí hay una escasa El optimismo ante todo Hablemos mientras vamos hacia el LZ Vamos Ah, no, hasta mejor Si son LZ los podemos meter en cualquier lado En cualquier garaje se parquean Sí, pero vuelan a dos por hora Nah Escucho vehículo Vamos de aquí Ya me cansé, no puedo correr Ya me ha pesado un huevo Yo no oigo vehículo Me da por pensar que el tipo nos vendió Yo sí, a la derecha Algo Yo voy a dejar esto porque me pesa mucho Que no se note, que no se note No es que el tipo como que nos vendió porque el vehículo viene hasta acá directo Té Té Venga, 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 vamos Vamos Estamos muy pesados Arre, arre Se le pinche una llanta Números No es suficiente Sí, no sé ¿Qué les parece la marca mejor? Me parece mejor, me parece mejor ¿Qué marca? ¿Cómo se destina? Ok, está actualizado Sigue Eren, es la marca para el LZ LZ de la lancha He shifteado y ya estoy LZ de la lancha Nada más el camión que nos encontramos y ya Vea, yo prefiero verlo de esta forma Un soldado que no nos encontremos ahora en el camino Es un soldado más que nos vamos a encontrar cuando lleguemos a los helicópteros Vamos a tener una abundancia de objetivos Para eso tenemos a Manu ¿Para qué miren? Tengo tiempo de ir por algo de tomar, ya regreso Sí jajajajajaja ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Muy bien hay unos árboles que están arriba del mar hay unos árboles que están arriba del mar hay unos árboles que están arriba del mar pasos, hicimos un flote muy buenos para adelante ok me acabo de dar cuenta que dejé una T en la camioneta una T no nos podemos devolver no, de lo que te perdiste Morrison nos apareció un super tucano y lo derribamos y todo no, 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 no no, 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 no yo creo que lo he visto, si en el video Esta formó un YouTube renaulta, no puedo escribirle un video más o no, no me lo llevo a partir Bueno, si, arregla la bandera pirata No puedo hacer el barco de Normandía Cuidado, cuidado, cuidado Ojo, ojo, cuidado Se va a ganar un día Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ok, no veo ningún vehículo Pero no, no podría haber ¡Qué amor! What the hell? No, me voy a dormir Mano, mano, mano directo contra nosotros O sea Pero que pasa, hombre ¡No! ¡Ah! Ahhh Eh, ¿alguien los vea, Mano? Eh, hubo alguien que voló como 30 metros y se fue al fondo Yo, fui yo Ya Bueno, me dejas terminar de salir del agua No, pero... Pero por qué nos chocas, hombre Manu, eres despreciable Yo vi que ustedes atravesaron Yo era delante Yo iba en línea recta para que se me corte Yo iba súper en línea recta Yo ya me voy por satisfecho en la misión Ya, lo que pasa aquí para adelante es ganancia Miren cómo enada este tipo, loco Miren cómo enada A mi tipo le da míos Manu, ponete de espalda ¿Qué es lo que hay de espalda? ¿Qué cabazo? Que el tipo cree que tenemos los escuvas Sí, el mío también está nadando como con escuvas La lancha fue a dar contra la orilla y explotó Y explotó O sea, la lancha nos tiró a todos La lancha se siguió y reventó contra la orilla Esto es como cortes cuando quemó las velas Ahora es a todo o nada Sí, no tenemos alternativa Bueno, la lancha, obvio La estaba pagando a plazos, oye No te dejas salir del agua pero tampoco te ahogás Podés respirar abajo Sí, yo llegué hasta el fondo Me estuve quejando como 10 minutos Y ahí se empezó a subir Pero lo mejor fue el que salió volando inconsciente Y se fue al fondo del mar Lo interesante es que la lancha llegó al LZ Si te das cuenta está en el punto del LZ Sí, pero es que yo iba directo al LZ Nada más Alguien iba siguiendo la línea en lugar de irse al LZ Sí, no, nada Yo seguí la línea Pues, pero la línea no era, coño Era el LZ Qué sé yo Estábamos re lejos, no lo vi en el Android Ay, ay, ay Bueno gente, 650 metros al 250 Ay, qué cosas pasan, te me juro Ha sido día de chacar Alguien nos falta, faltan alguien el 2 Todo partió con los tiros en la cabeza Yo es que los noté con calor, chico Las dos lanchas quedaron de la vuelta Sí ¿Qué pasó? Las dos lanchas quedaron de la vuelta Pero vivo es cuatro lanchas Pero eso tiene el motor acta No, 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 no voy a dormir Estás herido Vaya, vaya, ya estás herido No, no, curé todo y no me curé yo Lo mejor es que O sea, desde afuera se te veía el brazo lastimado Pero tenías la pierna lastimada ¡Ché! Sí, bien, sé que no sé Bueno Bien, ¿vamos? O sea, digo, no sé para qué se agachan esos dios Se me oyó las explosiones de las lanchas Diablo Eh, pero viste cómo va a ser Bueno, pero no van a ver a Nali Pero no van a venir todos para acá Si queremos que viene a entrar para acá Lo hacemos como una disuasión Quedaron traumados todavía de la misión de Maki Que recuerda que hay minas por ahí Dicen, ah, habrá sido otro civil Que explotó la mierda Minas por ahí 1500 minas Y nosotros las empezamos a desarmar, que es lo peor Fue fuerte Total ¿Me da las minas para otra misión o qué? Después de Sarani voy a rehacer esa pequeña campaña Ah, está bien Me gusta, me gusta Sin tantas minas, por favor Sí, por esa misión no sé si se podrá hacer algo, pero por la siguiente sí Ya veo, así de, bueno, cambia el briefing, desarmar 2.500.000 en virolante Ahí me quedo yo solo y ustedes van a hacer el resto de los objetivos Tenía un plotter disparado, ¿sabes? 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 Siempre andás poniendo minas ¡Sí! Es el karma, dijiste No, ahí todos agarramos roll de... de... de ingeniero a la mierda Con el vehículo ese que... 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 desmina Hay que localizar y abatir cualquier técnica, ¿sabes? Tengo un lift per del... en el suelo No veo tropas Técnical, técnical, tengo tropas Tengo la técnical, mira Tengo dos, tengo dos, tengo otra acá Cerca Ok, la que está al whisky, esa la tengo... directo al whisky, es la que tengo en mira ¿La pueden señalar? para... tener... Una está pegada al... al... alambrado y la otra está más lejos, en mitad de la pista Hay tropas al... hay tropas al whisky, tropas al whisky, tropas al whisky a pie en la cabecera de la pista Están... dando la vuelta hacia el norte Los usuarios se juntaron tu canal Hay una técnica al mirándonos a nosotros, la vieron pasándolo alambrado apenas... llegando a la... Sí, la que estoy marcando Hay más tropas al sur, vienen caminándose al nor whisky Bueno, ¿qué hacemos? ¿Batimos? ¿Está bien? Sí, yo creo que eso es lo único que nos podría derribar Entonces, abatir las técnical y... tomar los helicópteros, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estén listos? Listo Cáiganme, la verdad Fuego PUSH PUSH Avanzando Se activó una, ¿no? No, tío, están ambas técnicas abatidas Se activó, se está lleno Tropas al nor whisky también, al nor whisky en la cabecera de la pista Creo que llegamos al Littlebeer Atrás nuestro Hay dos Littlebeer, ¿quién los toma? Excepto que no podemos pasar la puta mierda de esta Se escucha, me ocurre su orejo ¿Una gargada, una gargada, algo? ¿Una mina? ¿Coloco explosivo? Dale, ya, ya, ya Quítense, quítense Había salido perfecto Nunca me había pasado esto Fue magnífico Vaya plan Detono, detono, detono Ah, hay un inconsciente Ah, bueno Vamos, Eren Eren, levántate, vámonos Toma el carro, Gobio Oye, manejo Subete, subete, subete Subete, Gobio Gobio Voy a avanzar 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 Ahí está Ahí está, voy a avanzar A la cobertura De la tengo Vamos, gente No se queden Me dieron una pierna Vamos, vamos Subamos Vamos De nuevo Tenemos un solo piloto Creo, eh Vamos a avanzar Voy, voy Tengo la pierna herida Ya voy llegando Ah, firma Creo que lleva Seis pasajeros Si no estoy mal Vamos, vamos, vamos Suban, suban Vamos 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 Yo te iba a prender el motor Para ir calentándotelo Eso, Y2 Eh, nada, nada, nada Vamos 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 a la pierna Ojo No te eleves así Por donde vinimos Que no sabemos Que hay por ahí Nada más miedo Verlo de adentro Alguien que me ponga morfina Por favor No veo nada Ahí va, ahí va Voy, voy, voy Voy volando Ciego Bueno, ¿sabes el plan de vuelo? Bueno, ¿ha estado bueno? No, eh Márcame rumbo, porfa No sé, estuvo bueno Estuvo muy divertido Dime rumbo Entre el fiasco de la lancha Y la explosión A esa a la derecha Perdón, la explosión No, la reja Que era demasiado alta Ok, copy El Little Bill Sí, pero el piloto Salta ¿Qué me critican? No, el S está mal No, el S está mal Tengo miedo De que haya algo Ocupando eso Entonces el S está bien Cualquiera de las opciones Ahí se los dejo Sí, la verdad Que cualquiera de las opciones Es más bien Pegarle justo A la que tiene el objetivo Hagamos como el DLC de Vietnam Todos elijamos una Y que se le vaya Donde se le cante el culo Y que nos diga Muy bien elegido Muy buena elección Muy bien Magnífico Me gusta la opción La verdad que puede estar En cualquiera Ahora falta que regresemos Y el Chopo ya se lo haya robado Sería el colmo Desgraciadamente Entonces hay que ir a él Ese tamal No No Bueno Sí Bueno Sí Ok Depende de donde quieras morir Si en el medio del bosque O en una llanur Exacto El S está improbable Exactamente Uno que va a ir con el bote Y lo lleva del S está improbable Hasta la costa Exactamente Para que cuando estemos a 12 o 2 metros De llegar a la costa Explotemos Claro No, no No es nuestra táctica Para eliminar los botes Y que no los puedan usar Ya que está Claro Ahí Bajamos acá Nos catapultamos Hacia el interior de la isla Entonces El S está loco Mal O Bien ¿Cuál de los tres? Creo que loco Yo le diría loco Ok O sea Veo mucho bosque en llanura Eso va a ser terrible Cuando volvamos El S está crash Y el S está bandicoot No, no lo vi No lo había visto Inrobable Ah, era inrobable a propósito No era un typo No, no Falta que puedas Que puedas utilizar ahí Pues sí que nos van a robar ¿Te vi también? Eso es lo que no sabemos O sea Los talibanes se roban Un super Tucano Y un Black Hawk Ahora que no se roben Un Little Bird Claro Técnicamente no es robar Aproviso Solo se los dejaron ahí Se llaman Spoils of War Podés entrar por el Por la entrada sur ¿Será? Copy Ya que veo Un camerito ahí O sea Si lo vas a estrellar No, pero Estás pidiendo demasiado Que, poca confianza Eh, mira lo que dijo Mal Porque yo nunca Chocanada Eso no era mi idea Mi idea era entrar Por el huequito ese que hay Claro Lo que pasa es que vos Mano Estás Te usás vos Como medida de todo Claro Hombre El El Atlético Exacto No No Imaginaste un vecino Cuando sale a caminar, se encuentra un chopo ahí en mitad de la bosca. Me siento tan indefenso con este Little Bear ahí solo. Tengo unas ganas de ponerle un explosivo en caso de que lo roben, poderlo volar del cielo. Lo lógico sería dejar un par protegiendo el chopo. No, créeme que si dejan un par, le va a caer todo el mundo encima. Pregúntale a Goblio lo que le pasó cuando se quedó con el vehículo. No estoy muy seguro de que se quedó con el cabul de helado. Se quedó con la búsqueda. Estaba volviendo y escuchábamos los tiros. No es mal que mi mente estaba ausente, estaba en otro mundo. Lo mataron y eliminaron las pruebas. No se fue. Lo está más plano. Estoy segurísimo que terminamos la misión, se apaga el servidor y hay un tipo que viene desde el helipuerto, acorretiarnos a buscarlo. Seguro. Te lo puedo asegurar. Seguro. Es como la misión pasada que ¡Pam! ¡Pam! ¿Pero qué coño es eso? ¡Pam! ¡Pam! No, la última fue, yo quedé totalmente mal, o sea, directo para estrés postraumático. Fue peor que la primera vez que la corrí. No, 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 definitivamente no, pero, pero casi. O porque debe haber dormido en la parte de la iglesia, pero a nosotros fue peor. ¡Ah, puede ser! Yo rompí mi rigor ese día de baja. Es que esos Z-Us te ponen mal. Lo bueno de las misiones que terminan mal es que siempre Eren y Cambay empiezan como enfermeros de combate y terminan siendo agentes eliminadores de elementos biológicos o de elementos hospitalarios. de la cantidad de vendas. Alguien... No, de aquí, de aquí todos salimos en forma de momias, o sea, eso seguro. Ahora que mencionan los Z-U me acuerdo en la misión de Vietnam que la IA movió el antiaéreo hasta el pueblo. ¡Oh, esa fue un viejo! ¡Que se lo bajó de la montaña! Tengo visual del edificio, no hay ventanas visibles o funcionales. Yo creo que simplemente sigamos avanzando y los matamos a todos. Chequen si matan a uno afuera y salió de la casa para ir a regresar. Tengo uno en una ventana. Me mantengo en posición. ¿Lo podés checar con binoculares? ¡Vamos hacia el Sur Whisky! Un momento. No es el objetivo. No es el objetivo. Ok, si tiene muchas posiciones va a haber un combate acá. Ok, el de la ventana lo tengo, lo tengo. Va a haber un combate. ¿Qué hacemos? ¿La tratamos de pasar hacia la siguiente o la atacamos? No, hay que atacarla. Veo enemigo. ¿Adentro de la casa? Fuera. Ok, el que está dentro En la ventana lo tengo tiro. En cualquier momento me avisen. Yo tengo tiro del que fuera. Hay dos afuera, uno al Sur Whisky y uno al Sur Ecco. Necesitamos tres que entren y los otros tres afuera. Yo voy adentro. Copi, me tengo afuera. Me decimos que está afuera realmente estés adentro, sino que está buggeado. Es maravoso el punto de hacerlo. Comenzamos o todavía? Sí. Estoy listo. Me dicen cuando... Patrulla subiendo por la carretera. Patrulla subiendo por la carretera. Ah, sí. Sí. ¿Vienen por este camino que está entre nosotros de la casa? Sí, viniendo hacia nosotros. Rumbo 10, exacto. Uy, son como un regimiento. Es un desfile. Pecho a tierra. Yo diría que esperemos. Bueno, ahorita que si abren fuego te van a hacer miedo. Pecho a tierra, gente. Estoy, estoy. No, 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 no sé. Yo sigo con el de la casa. siguen llegando wow siguen llegando, si si lo estoy viendo carajo vienen, vienen, vienen derecho hacia mi, vienen directo hacia mi yo para dentro nada carajo le tengo que hacer son dos patrullas los tengo a 5 metros el de la ventana fue abatido no, donde tengo está la guerra no, no, no voy a salvarlo voy a salvarlo Tengo otro inconsciente Caramba Escucho vehículo Creo que es el que tenemos al whisky, al eco, al eco Las firmas vienen del eco ahora ¿Quién más puede saltar con vida hasta la casa? Voy lanzando, voy lanzando Oh shit Espero que no sea el little bit Verifiquen identidad de aquello ¡Vamos! 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 Vamos a identificar la posicion del Z1 Ninguno de los que esta dentro de la casa es el objetivo Uy, Gobios ¿Cómo te salvaste de eso? El Z1 lo tenemos bien identificado Me tiraron un bazooka Desde el Sur, wey Negativo, negativo Surwhisky no está Sureco no está Bazooka, Norwhisky Sí, lo veo, lo veo Ojo ¿Lo encontraron? Negativo Escucho vehículo por el whisky Camión de tropa ¿Qué pasa? 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 Tengo ubicación de una roquetera al 42 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que lo mejor se va a subir de la zona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hasta el mijo de la roquetera! No tenes luz en seis Lo peor que piste mucho es abrir el punto Estaba... Viene cerca Vi uno bajando Eh, nos vamos, gente Gente, replega hacia el chopo Ok Dale, que estoy tirando granadas ¿También? Afirma en camino Vamos, vamos, vamos Vamos, lanzé granadas de humo Créeme, no te sirven de nada, están moviendo de lejos Salgan, 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 los cubrimos Vamos, rompan, 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 todos Vámonos, 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 todos, ya ¿El resagado está bien? Estoy bien, estoy bien El Z1 y sus luces, eh El Z1 y sus luces, eh Pasaba a ser piloto así que iba a haber que esperarlo El Z1 va a estar en el chopo Negativo, el Z1 nunca apareció Contacto al frente Contacto al frente Afirma, gente agachada en el fondo Hay otro más a la izquierda de ellos, unos 50 metros Voy a dobar ¡Gracias! 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 Vi salir trazadoras del frente, mucho cuidado Sí, estamos escuchando un tiro desde el chop, directamente Están disparando hoy, lo que estoy viendo Redablemos el paso ¿Por qué no parece que sea de nosotros? ¡Gracias! Bien movimiento del frente ¡Bueno! No lo veía por un árbol ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Basta! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Basta! ¡Batío! ¡Batío! Ahí otro, ahí otro ¡Batío! 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 Llega para el LZ Crash Ah bueno lo que pasa es que yo considero que en el medio de ser el más probable pero por ahí me equivoco si querés vamos al LZ a él ahí si se ida verde LZ mal Ok 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 Alguien vio algo ahí en la casa del objetivo, ya que pasamos por arriba, yo justo estaba con el under Estaban, lo mismo Negativo Un grito de recorrer me parece Uy RPG Están tirando con RPG Si, si, en la barfa, no? Si, si, era RPG Pasa, hay un bosque en el ZMAR Ah, si Ah, ya bajó, directo Nos van a romper el chop En tierra No, no, no No, no No, no No, no No, no Bueno, vamos de cover en cover hasta el objetivo Objetivo Yo sé que no fue tan buen el de Z, pero yo creo que estaba más cerca de la cobertura Gente, algo me anda mal, voy a desconectarme a punto Sí Le adopteo el contexto del ambiente, está disparando a la nada El contacto está atrás El contacto está atrás Ah, me dieron Ni toda la pierna Es el líder de la independencia de Virolap Gente, le siguen disparando al helicóptero porque alguien se quedó ahí ¿Quién fue? Lo traigo, lo traigo a mi posición ¿No van a seguir tirando por su primer? Bueno, esperemos que no le hagan daño No, pero yo sí veía a alguien más en el chopo Yo no sé si ya, pero ahorita veía a alguien más en el chopo Copio, está vacío el Andrés ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está condenada a Disca! ¡Espera que es a la derecha, en la casa! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Son bastantes! ¡Tenemos algún tirador! ¡Tenemos un tirador! ¡No, tío! ¡Suscríbete! ¿Puedo pensar? Ah, si, pero no tenemos el caliente ¿Que no? Eh... Bueno, va a haber que hacer el salto Yo diría que de ahí de su lado ¿A cuál? Excepto que habrá fuego Hay que eliminar el grupo del Tzureko El grupo blanco Estoy listo Ah, no sé, ahora se ven tan pacíficos Parece que se están yendo Sí, vamos a dejarlos Sí, dejémoslo Es el granero ese Es el granero ese Ok 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 Eh, no veo más, si lo veo, lo veo Ah, me parece que murió No, recuperó la conciencia, es obvio Yo le ayudo Listo, vamos, no ¡Avanzo el granero! ¡Está detensivo! Este está limpio El galpón blanco está limpio Es el de este lado de la calle Afirma, afirma, pero está limpio el galpón blanco Si necesitamos cobertura ¡Oh, me he pegado! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Avanzo el granero! ¡Alto! 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 ¡What the hell! ¡Uy! ¡Me dieron! ¡Dimitri! ¡Nureyev! Bueno, recuperamos y volvemos al chopo, ¿no? ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Me pasa acá de ahí, ¿qué es? ¿Llegaremos al chopo? Eh, yo sí creo ¡Obligatoriamente! ¡Obligatoriamente! ¡Ezle! ¡Vrenal parkedo y ya! ¡Gener promoción! Volvemos al chopo, volvemos al chopo No, oye, está no todo al alcance la Voz Vamos, estamos todos los listos Vamos, vamos, vamos Qué me dijiste, morgue Un trabajador Por todo lo que te dije No, no, no te voy a entender Entra vehiculo por el whisky ¿Puede decir que nos traen un vehiculo o vale? El de tropas, el de tropas La chapa no es buena curia Creo que esta batido No vuelve, no vuelve, no vuelve No vuelve, no vuelve No vuelve, no vuelve No vuelve, no vuelve Voy a avanzar eh Que río Cabe, que río No vuelve No vuelve No vuelve No vuelve Ascend Sube Vamos gente Creo que se nos quedó alguien Zera Oh, está inconsciente, ahí voy Zera, estás bien Más o menos Vení mano, ya viene Vení mano Más o menos live Más o menos FONC ¡Suscríbete! 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 ¡Me atreceré a blender un poco eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Javier! ¡Vamos! ¡Está acá, está atrás de ahí, camión! ¡Vámonos, gente! ¡Gobio, Zeus! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la ideology! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los soldados,ブinty de la casa, única chance! ¡Me tocan la casa! ¡No me disparen cuando entres! ¡Me estoy curando! ¡Copy! tenga el refuerzo del mundo, B팀 ¡S يعaf reuse! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí tocó el capito Ahí tocó el capito Bueno, tiré en el segundo paso Se baja, se baja Se va a tener que destruirlo en caso de que el chopo esté destruido Ah, firma, firma Bueno, ya está El chopo se ve en buen estado, vamos Vamos, suban El que se quedó, se quedó Ay, mira, quedó de coquillota Estoy, estoy, estoy Va Matamos al objetivo, ¿no? Ya Sí Qué bueno, qué bueno Al mar, al mar, al mar Hacia el... ECO, ECO Al final te complique el plan de vuelo, fue peor Yo voy a... El mar, el mar, el mar la tenés al ECO Sí, pero todos los refuerzos estaban entrando es por el ECO O sea, yo iba a salir por donde no vinieran Dale, dale para arriba Le sacamos la... Los matamos mientras pasamos Le sacamos, digamos que era así Qué bárbaro, boludo Sí Qué bueno Hasta esta Buenísima Buenísima Sí, estuvo genial Muy buena Y en tus narices, me brille Y por donde es el escape al mar, no? Sí Nos vamos a Estonia Bueno, lineamente estamos llegando hacia Rusia Joder, qué buena chicos Muy buena Muy buena Muy buena Sí, muy buena Estuvo genial Tensa este ataque intenso Avanzando Es que la... La... El secreto es la movilidad Hay que... Hay que avanzar, avanzar, avanzar rápido Sí Tengo... Tus... Tus bajas civiles Ocho casas de ladrillo Como la otra vez que posteé que era una torre de alta tensión Sí Me la querían cubrir Veintiuna bajas, está muy bueno Veintiuno Ahí, juntitos Loco Esa arma El arma esa Como... Como la convirtió Ace Y después... Viste que la ajustan Treinta mods Más o menos la ajustan a cada arma que son Pero después de todos estos ajustes La de Beast La Spar No tiene recoil Te pone tres tiros encima del tipo Es genial Mil tipos de arma No, este... Este ataque ha estado muy bueno Muy bueno Sí... Y la retirada Y la retirada Y la retirada Y el avance y el retroceso Es que es... Es... Es la rapidez, la movilidad Es... Es... Es grave, es básica Y la suerte Es fuerte, claro Pero así es en la vida real también Tienes que avanzar y... Sí Si te toca, te toca Y si no, pues adelante Bueno chicos, todo muy bueno Gracias Listo gente Nos vemos también